Bienvenidos a Noticias al Día. Canal informativo los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Pentágono advierte que invasión rusa a Ucrania podría alargarse por control del Donbass. Las fuerzas ucranianas oponen resistencia actualmente en esa región del este del país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. La reorientación de los esfuerzos militares de Rusia en el Donbass podría augurar un conflicto más largo y prolongado, ya que las fuerzas ucranianas oponen una feroz resistencia en esa región del este del país, dijo el jueves un alto funcionario de defensa estadounidense. Llevan ya ocho años luchando por ella, dijo el funcionario sobre la muy disputada región del Donbass. Los ucranianos conocen muy bien el territorio, añadió, aún tienen muchas fuerzas ahí y pelean muy duro por esa área. Turquía plantea nueva reunión de ministros de Rusia y Ucrania en menos de dos semanas. Solo porque los rusos la aprioricen y desplieguen más tropas o energía ahí no significa que les será fácil, dijo el funcionario. Podría ser el presagio de un conflicto más prolongado, más extenso, en tanto los rusos tratan de ganar algo de influencia, obtener algunos progresos y quizás hasta tener algunas fichas para la mesa de negociación, conjeturó. El funcionario estadounidense también dijo que el ejército ruso seguía reposicionando fuerzas en torno a Kyiv tras haber fracasado en su intento de conquistarla. Obviamente están tomando decisiones para alterar sus metas y objetivos. También dijo que siguen los combates en la sureña ciudad ucraniana de Mariupol y en Kharkov, al este, pero los rusos no obtienen grandes resultados. Creemos que una de las razones por las que tanto quieren a Mariupol es que desde allí pueden trasladarse al norte, estimó. Los ucranianos se están peleando muy duramente dentro de la ciudad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y también para que estén muy pendientes de las noticias del día de hoy. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. China debe mostrar activamente su compromiso para restaurar la paz mundial, creen los líderes de la Unión Europea. A medida que avanza la guerra en Ucrania, hacer la vista gorda y jugar a la equidistancia no es una opción. Este es el mantra que ha resonado en la cumbre virtual entre la Unión Europea y China, la primera desde el año 2020. China tiene una influencia sobre Rusia y, por lo tanto, esperamos que China suma su responsabilidad para poner fin a esta guerra y que Rusia regrese a soluciones a partir de negociaciones pacíficas. Esperamos que China, si no apoya las sanciones, al menos haga todo lo posible para no interferir de ninguna manera. Bruselas advirtió a China que el país debería afrontar las consecuencias si ayuda a China a evadir las sanciones o proporciona apoyo militar. La prioridad es la estabilidad global. El comercio bilateral, clave para China, también ha ocupado un lugar destacado en la agenda. Pero todo depende de que haya condiciones de igualdad para los bloques, algo que, según los expertos, no será fácil. Una gran lección de la guerra actual es que depender a nivel comercial de países que no comparten tus valores puede tener un coste enorme. Y creo que la lección que muchos europeos podrían aprender, tanto la opinión pública como los líderes, es que quizás debemos repensar nuestras relaciones con China. E incluso quizás cuestionar esta idea de que China es un socio, un competidor y un rival. La cumbre terminó sin una declaración conjunta y Bruselas y Pekín con puntos de vista opuestos. El presidente chino, Xi Jinping, instó a la Unión Europea a centrarse en poner fin a la inestabilidad mundial. Buenas tardes. La reunión entre China y la Unión Europea no era una cualquiera porque el contexto actual tampoco es cualquiera con el telón de fondo de la guerra de Ucrania. La Unión Europea ha insistido en ser muy clara en que la equidistancia no es suficiente, la equidistancia ejercida hasta ahora por China y que tiene que jugar un papel mucho más activo en parar esta guerra. Sobre todo ha insistido la Unión Europea en que China tiene un rol como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y sobre todo por la indudable influencia que puede ejercer sobre Moscú para que se sienta realmente la mesa de negociación y de forma seria, que según la Unión Europea no lo está haciendo actualmente. En su reunión la Unión Europea también ha recordado el coste económico que tiene para todo el mundo esta guerra y el coste también que provocaría que China decidiera apoyar a Rusia. De hecho el 15% de las exportaciones de China van a parar a la Unión Europea, tan solo el 2% de Rusia y esta es la carta que ha querido jugar hoy la Unión Europea. La guerra en Ucrania sin duda marcará la cumbre de los líderes de la Unión Europea y China hoy en Bruselas. Es la primera cumbre de estos países en dos años. No será un encuentro fácil, a la UL le preocupa especialmente la postura de China sobre la guerra de Rusia en Ucrania. En una primera sesión la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y el alto representante Joseph Borrell se veían con el primer ministro chino Li Keqiang. Más tarde se verán con el presidente chino Xi Jinping. Es probable que los líderes europeos pidan garantías de que Pekín no accederá a la petición de Moscú de suministro de arma ni ayudará al gobierno de Putin a aludir las sanciones económicas occidentales. Esta fue la última vez que los líderes de Pekín y Bruselas se reunieron formalmente. Fue a finales de diciembre de 2020. Entonces, la pandemia de la COVID-19 era la crisis del momento. Esta cumbre también será virtual. El coronavirus no ha desaparecido, pero la situación ha sufrido un cambio dramático. Una guerra afecta a Europa. Se trata de la mayor crisis del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Los lazos entre Rusia y China se han ido estrechando, como pudo verse aquí cuando Vladimir Putin visitó Pekín en febrero. Aunque China no ha expresado su apoyo a la invasión rusa de Ucrania, tampoco la ha condenado. Pero en Europa, muchos acusan a China de ser cómplice. Deberíamos imponer a China la clara expectativa de que se resista a apoyar aún más a Putin. Políticamente han apoyado mucho a Putin. Internamente en China la historia es así. La agresión de Putin es positiva para China porque debilita a Estados Unidos y a Europa. Esa es la narrativa dentro de China y por eso queremos que se abstengan de actuar. Creo que es imprescindible que enviemos un mensaje durante esta cumbre de que el apoyo a Putin y cualquier apoyo para eludir las sanciones a Rusia tendrá consecuencias. Los líderes europeos no se han pronunciado sobre cómo responderán si China proporcionara a Rusia apoyo militar o de otro tipo. Para ellos, el objetivo de esta reunión es persuadir a Pekín de que no sigue ese camino. No hay que olvidar que China es uno de los mayores mercados de Europa. Y para Europa, China representa también un enorme mercado. Así que creo que la cuestión aquí será que ambas partes sepan que se necesitan mutuamente. En realidad, ambas partes tienen que modelarse y abrirse a los canales diplomáticos. Una vez que los líderes europeos han expuesto su caso a China, lo único que pueden hacer es esperar. La decisión de Pekín sobre cómo tratar a Rusia afectará profundamente a las relaciones de China con la Unión Europea. Bueno, analizamos ahora el tema con los periodistas María García Sornosa en Bruselas y Adrián Fonsilla en China. Bienvenidos al informativo. María, ¿qué quieren sacar los líderes europeos de esta reunión con China? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.